Encuentra tus juegos favoritos al mejor precio solo en G2A y aprovecha los increíbles descuentos de hasta el 75% en juegos, accesorios, tarjetas de prepago y más. Corre el primer link en la descripción, busca tu juego favorito y compra más barato y seguro solo en G2A. A continuación escucharán las skins que han sido diseñadas por fanáticos y que han sido introducidas al juego. Por lo que ve el video hasta el final para que no te pierdas este increíble top. Si quieres conocer todos los secretos y la historia oculta de Fortnite, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Cross Electro y sean bienvenidos a un nuevo video. Quiero recordarles que en estos días lanzaré un sorteo de 3 skins de Harley Quinn Renacimiento que son exclusivas del cómic. Así que suscríbete ahora mismo con la campanita activada para que puedas entrar al sorteo y siguenme en mis redes sociales para saber cuándo será este sorteo. Recuerda que puedes apoyar el canal usando mi código de creador en la tienda de Fortnite para todas tus compras. ¡Más! ¡Comencemos! Si te perdiste mi video anterior sobre la parte 2 de las skins que quizá murieron en Fortnite, te dejaré la tarjetita de video recomendada que remita para que corras a verlo. A lo largo de la historia del juego, muchos fanáticos de Fortnite, tanto como diseñadores profesionales hasta niños, han creado conceptos de personajes que les gustaría que aparecieran en la tienda de objetos. Por lo que se han diseñado millones y millones de fanarts en la comunidad, pero Epic Games siempre escucha, ve lo que la comunidad hace e incluso ha tomado varios conceptos para volverlos una realidad. Por lo que a continuación te mencionaré las 9 skins hechas por fans que salieron en Fortnite. Este video será dividido en dos partes por lo que la parte 2 la tendrás en la descripción. Número 9 Rex Oscuro Quizá muchos no lo sabrán, pero este skin de Rex Oscuro antes de salir en la tienda de Fortnite fue un concepto. Este skin fue inspirado en la skin original de Fortnite llamada Rex, la cual salió por ahí de marzo de 2018 en el capítulo 1. Por lo que un fanático y diseñador llamado Nolo Vance, el día 8 de octubre de 2018, publicó su concepto en los foros de Reddit este que vemos en pantalla. Es donde muchos conceptos se dan a conocer en esta página y se vuelven virales. Muchas personas de la comunidad lo apoyaron y felicitaron por crear un concepto tan increíble inspirado en la temática de la bombardera oscura de la temporada 6. Por lo que este artista no perdió la fe nunca y esperó a que Epic algún día viera su concepto. Pero no fue hasta el 8 de noviembre de 2019 que Epic Games decidió introducir este gran concepto al juego y volverlo una realidad. En mi opinión si está increíble el diseño de este skin y me ha encantado. Moraleja de todo esto, jamás se rindan y luchen siempre por sus sueños. Número 8 Cajina y encajado Estas dos skins, a pesar de que muchos no las recuerdan, incluso si les soy sincero yo no me acordaba de su existencia, también fueron realizadas por un fan. Y por supuesto que Epic Games al ver el diseño en los foros de Reddit del diseñador llamado SharkToofs, han optado por contactarlo y hacer que su diseño se volviese una realidad. Por lo que este diseño fue realizado el 25 de julio de 2019, pero no fue hasta el año 2020 en el mes de marzo, que se volvió una realidad y salieron en la temporada 2 del capítulo 2. Enhorabuena por este artista, yo no soy muy fan de estas skins, pero ha de ser bastante épico que Fortnite saque la skin que hiciste. Número 7 Hombre de mimbre Así es hermanos, la skin de espantapájaros también fue diseñada por un fan y se llama Noble Butterfly. Ya que cuando salió la primera temática de Halloween en el capítulo 1, salieron algunas skins en la tienda de objetos de Halloween. Por lo que este artista, el día 25 de abril de 2018, hace ya 3 años, publicó esta imagen concepto en los foros de Reddit. Por lo que menciona que necesitábamos un espantapájaros en el juego y por ello decidió realizar este dibujo. Siete meses más tarde saldría su concepto en la tienda durante la temporada 6 del capítulo 1, cuando salió la temática de 4 nightmares. ¿Y tú tienes este skin? Escríbeme aquí abajito en los comentarios. Número 6 Elfo Minty o alias Elfo Luego de que saliera una promoción en varios países para conseguir este pico exclusivo llamado Minty, que si no mal recuerdo, en Estados Unidos si comprabas cierta cantidad de juguetes de Fortnite o artículos de Fortnite en GameStop, te daban un código. Yo conseguí 3 picos Minty pero se los regalé a ustedes. Toda la comunidad quedó fascinada con este pico ya que la verdad está hermoso y aparte de que es súper exclusivo, muchos artistas y diseñadores crearon conceptos de skin con esta temática. Pero el diseñador llamado Pine, quien es muy conocido en la comunidad, realizó un concepto del Elfo de Fortnite que salió en este trailer del Winterfest de 2019, pero la skin salió en el 2017. Así que agregó la temática Minty en este skin y el día 5 de noviembre de 2019 creó este concepto y este es el resultado. Sinceramente es de los conceptos que más me han gustado y se volvió una realidad ya que en el paquete de leyendas polares fue agregada esta chulada de skin. Afortunadamente a esta si la tengo y la verdad es que me encanta. ¿Y tú conseguiste el skin o el pico Minty? Número 5 Cabeza de Tomate Yo tampoco sabía que este skin había sido un concepto. Pues bien, desde el capítulo 1 sabemos que una ubicación mega emblemática era Pueblo Tomate, el cual era un restaurante de pizza y tenía una cabeza de tomate gigante que daba vueltas. Hace 3 años exactamente, el día 28 de enero de 2018, un usuario llamado Tursuboy via Reddit realizó y compartió un concepto de cómo sería si Epic Games sacara un skin de la cabeza de tomate. Este diseño no es el más producido e incluso parece hecho en Paint, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es el arte conceptual que se plasma en cada diseño, así que la empresa desarrolladora de Fortnite optó por tomar el diseño al verlo y así como los anteriores de esta lista, volverlos una realidad. Es por este chaval que tenemos la skin de tomate en el juego. Sinceramente fue una idea genial y agradezco a Epic Games que la haya implementado. Número 4 Ladina y Birbon A mi parecer esta es una de las skins más simples del juego que en lo personal no me gustan demasiado, pero ya fue agregada. Durante el año 2018, exactamente el 27 de marzo, un usuario llamado Rexadio, que se dedicaba a crear conceptos de skins, subió su imagen a Reddit con el nombre de Socios del Crimen. Ya que en el capítulo 1 había un lugar que era una prisión, que hermanos, extraño, como extraño este lugar, era de mis favoritos y espero que algún día regrese, por lo que este artista se basó en esta prisión creando así estas skins. A Epic Games le gustó tanto la idea que la tomó y así como está el concepto, la introdujo al juego, no le modificó absolutamente nada y fueron implementadas junto con esta gran pantalla de carga. Por lo que en la temporada 4 del capítulo 1, el 3 de junio, se volvieron una realidad en la tienda de objetos. Número 3 Echo Esta es una de las mejores skins que hayan sido diseñadas por fans y en lo personal me encanta. No solo porque es un diseño mega épico, sino porque en cada una de sus partes del cuerpo está plasmado un lugar de la isla de Fortnite. Así como el volcán, el reloj de pisos picados, la door burger en su cinturón tinal tomate y más aspectos increíbles. Yo ya había visto este concepto hace muchísimo que por cierto, es el mismo artista del top 9 llamado Nolo Vance, quien publicó esta imagen el día 18 de enero de 2020. Y que tenía el nombre de... El Geólogo Era muy parecido al visitante y se creía que era un concepto de un personaje de los 7. Su mochila era el cráneo de Katus con la espada del robot del evento de la temporada 9. Y hermanos, este artista lo hizo de nuevo. Conmovió tanto los corazones dentro de Epic Games y decidieron implementarla en el juego hasta hace poquito, el 21 de abril de 2021. Salió en la tienda de objetos con algunas modificaciones como el casco, la mochila y otros detalles. Si les soy sincero, el casco del concepto me gustaba más que el que tenemos actualmente, pero en lo personal, toda la skin es magnífica. Número 2 Marigold Una de las skins que han causado más controversia en la comunidad, ya que desde que el diseñador llamado Kitsune, el día 4 de abril de 2020, publicó esta imagen sobre un concepto de la chica Midas, en el cual se basó en el personaje de Midas, que salió en la temporada número 2 del capítulo 2. Tuvo muchísima, pero muchísima difusión y toda la gente la pedía a gritos, tanto que rápidamente llegó a los ojos de Epic Games, por lo que durante la temporada 5 del capítulo 2 se hablaba de que sería un skin del club de Fortnite y que saldría con esta membresía. Después salió una pantalla de carga en donde, por primera vez, vemos a esta chica en el juego. Todos en ese momento estábamos tan emocionados que se veía muy cerca la llegada de la chica Midas, hasta que por fin, a través de un paquete salió Marigold, la cual sí tuvo algunos cambios y que por supuesto no podía faltar que tuviera el toque dorado y es reactiva. Venía con pavos y todos los cosméticos que ven en sus pantallas por aproximadamente 11 dólares. Cuando salió me emocioné demasiado, ya que al parecer podría ser la esposa de Midas ya que Jules es su hija, y esperemos que algún día en la historia del juego se nos confirme este suceso. ¿Y a ti te ha gustado este skin? Escríbeme en los comentarios hashtag Shimari o hashtag Nomari para saber cuántos de ustedes opinan acerca de todo esto. Y por supuesto vamos con el... Número 1 Miausculus ¿Qué? ¿Cross, me estás diciendo que Miausculus fue un concepto? Así es hermanos, Miausculus fue hecho por un fanático. Este gato mamadísimo querido por toda la comunidad tuvo aparición por primera vez en la temporada 7 del capítulo 1 en esta pantalla de carga del INSEE. Pero en ese momento nadie le tomó importancia, incluso yo no había notado este gato en uno de los monitores del estudio del INSEE hasta la temporada 2, por lo que jamás especuló la llegada de su skin ni nada. Sin embargo, un artista creó un concepto en base a este primer vistazo de Miausculus y es el siguiente. Como podrán ver en pantalla, se llama el concepto Buffcat. Incluso en los archivos del juego, como un dato curioso, así es el nombre de la skin de Miausculus. Yo jamás me imaginé que Miausculus fuera un concepto creado por la comunidad. Imagínense que gran creatividad tiene este chaval que solo se gastó la imagen que teníamos y desarrolló un personaje asombroso. Además, en este concepto tiene un estilo militar con un tatuaje de una huella de gato, con un mochila, íbamos a tener un pescado y se ve extraordinario. La verdad quede impactado con todo esto y por ello he estado en el puesto número 1. Tres skins hechas por este chaval que fueron agregadas al juego y uno de ellos sería tan importante en la historia del juego, el cual es Miausculus, ya que el creador de este skin es Rexatio. Esperemos que pronto saquen ese estilo militar que sin duda alguna yo creo que a todos les encantaría. Diga tu like ahora mismo si no sabías que Miausculus era un concepto. Y estas han sido las 9 skins creadas por fans que han salido en el juego parte 1. La parte 2 estará en la descripción, así que escríbeme en los comentarios cuál concepto ha sido tu favorito. Y recuerda que puedes encontrar más tops increíbles como este en mi canal. Diario tendrán videos sobre todo lo nuevo que llegará a Fortnite y otros secretos. Por lo que recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas estos increíbles videos. Si te ha gustado el video no olvides apoyar el contenido dejando tu like. Comparte este video con todos tus amigos y sígueme a través de redes sociales que estarán en la descripción. Y pues bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la alaban y... Todo. Bye. Chau.